Me parece que tal vez sería interesante tomarlo como el fin de... Él simboliza mucho una época, es un símbolo de toda una parte de la historia, un poder de la parte de la historia y me parecería bueno tomarlo en ese sentido. Que haya fallecido esa persona no significa que termine todo un trabajo social que se viene haciendo desde hace años para ningún lado. O sea, creo que la sociedad está bien que se siga moviendo y se siga activando. Lo pude querellar a él en el juicio, en el juicio de plan sistemático de robos de bello, yo fui una de las querellantes. Si bien él no tuvo participación directa, personalizada conmigo, sí, él era el jefe máximo de aquel momento. Entonces de esa manera es que yo puedo plantearle los hechos aberrantes que he vivido yo y toda una generación y que no me parece nada positivo que la sociedad los tome como tal. Creo que él sí fue muy coherente en toda su vida con lo que hizo, con lo que dijo, él mantuvo esa coherencia y si tanto a esta gente le molestan los juicios, ya saben de qué manera se pueden acortar hablando y diciendo todo lo que venimos preguntando, investigando y queriendo saber desde hace tantos años. Si se diese la información que estamos solicitando, que sabemos que está, se niega o no se niega, hay cantidad de cosas que se saben. Si se confirmasen estos datos ya cambiaría mucho la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!